Provinciales aseguran que los puertos generan 815 millones de pesos y más de 1.500 puestos de trabajo. En solo 6 días de trabajo, cada embarque de exportación que se realiza entre los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicui, movilizan a más de 1.500 trabajadores entrerrianos de distintos sectores. Dieron a conocer la agenda en diputados de la provincia para la semana del 5 al 9 de octubre. La Cámara de Diputados concentrará esta semana cuatro reuniones virtuales para darle continuidad a la actividad legislativa. Más de 60 personas festejaron un cumpleaños y se les abrió una causa federal. La policía de Urdinarraín desbarató en la madrugada de este domingo una fiesta clandestina. Había cerca de 60 personas festejando un cumpleaños. Fueron notificados y se abrió una causa federal. La policía de Urdinarraín desbarató en la madrugada de este domingo una fiesta clandestina.